...tóxicos, no, ¿cuáles amores? Un amor tóxico no es amor, una pesadilla, esas que llegan sin pedirlas, sin que uno se dé cuenta, sin que uno quiera, sin saber de dónde y por qué, de esas pesadillas que hay que extirpar de raíz. Así que para ustedes, que son los privilegiados, esta es la primera vez que canto esta canción en público y ustedes serán los portadores de esta canción para que el resto del mundo la baje a través de sus redes sociales, ¿ok? ¿Listo, Marino? ¿Listo, mis muñecas, mis reinas, mis diosas? Yo soy la reina del floro. Jamie viene con toda. Ya no puedo dormir porque me la paso soñándote Y te amayas de mí cuando me enloqueces basándome Porque te he muerto una loca fijación Yo te suena y te robo toda mi atención Cierra los ojos, me mata esta obsesión Y ahora ya no sé qué ser Ya no quiero imaginarme Que me tocas así Quiero ya el amanecer Porque tú eres mi obsesión Tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo Será mi perdición Porque tú eres mi obsesión Tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo Será mi perdición Me traciendo al inconsciente te pienso frecuentemente Tengo por ti otra vez Parece que tuviera miedo de perderte Tampoco me la quiero dar de inocente Háblame así, suavecito Dime cosas al oído despacito En mis sueños Tampoco me la quiero dar de inocente Y ahora ya no sé qué ser Ya no quiero imaginarme Que me tocas así Quiero ya el amanecer Porque tú eres mi obsesión Tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo Será mi perdición Sentir tu cuerpo en mi cuerpo Será mi perdición Sentir tu cuerpo en mi cuerpo 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 Gracias.